Sigue siendo un misterio las causas que originaron este enorme agujero en una zona residencial del norte de Ciudad de Guatemala. Geólogos y expertos aún no se atreven a dar una explicación científica, mientras decenas de familias cercanas han tenido que evacuar la zona. El cráter tiene un diámetro promedio de 21.5 metros y una profundidad de 31.2, y fue el resultado de una carga excesiva de agua en el terreno, originada por las torrenciales lluvias que cayeron el fin de semana al paso de la tormenta tropical Ágata por Guatemala.